Bienvenidos, bienvenidos. Bienvenidos a una emisión más de Sport & Golf. Esta vez vamos a hablar desde... Nuestro invitado está en Galicia, está en FOD, está confinado como todos y es un entrenador de baloncesto muy conocido que ya estaba aquí en un programa que se llama Armando Ortero Robérez. ¿Qué tal estás, Armando? Bien, aquí, en estado de confinamiento, como debemos estar todos. No queda otra, ¿verdad? No queda otra. Oye, esto aún así, que por cierto, estás en el bar nuevo, yo te conocí, que siempre lo cuento, tú eres el culpable de que volviera a la cerveza, lo cual agradezco, porque me gusta. Y ahora tienes un bar nuevo que todavía no conozco, pero que es muy deportivo, como se ve en el fondo, ¿no? Tienes un montón de deportes ahí. Sí, sí. La verdad es que hemos cambiado un poquito el estilo y en este, que a mí, pues, dado que es lo mío, me gusta un poquito más, pues aquí hacemos emisiones prácticamente de todo tipo de deportes en función de la temporada y esto. Y pues ahora mismo hemos conseguido el sitio donde se llega a ver el fútbol, el balcesto, el ciclismo, el tenis, menos golf, sintiéndolo mucho, porque tampoco es que lo televisen muchísimo, a pesar de que hay un canal golf, a pesar de que hay un canal golf, pero, bueno, sí, prácticamente todo lo que nos piden intentamos cumplir. Y balonmano, que también estamos, ya sabes, hablábamos ayer precisamente de que estamos metidos en el balonmano también. Y balonmano, gran deporte. Tú estás parado, porque tú eres entregador de baloncesto, estás completamente parado, ¿no? Sí. Pero eso no quita que, bueno, que te sigas entrenando, porque eres un hombre de deporte. Sí, lo cierto es que, habiendo escogido esto como modo de vida, no solo me gusta la parte de la dinámica de grupos, sino que me gusta, pues, entrenar. El hecho en sí mismo de entrenar, del tema químico de las endorfinas que se producen a las finales de los entrenamientos y esto. Y creo que desde el primer día, en los famosos ya grupos de WhatsApp, pues he intentado dar normas y parámetros a la gente de las diferentes edades, de los grupos que entreno, para que intenten estar, pues, lo más sanos y lo más en forma posible, es que esto en algún momento acabará y lo mejor sería llegar todos en unas condiciones decentes y no que el confinamiento sea tan pasivo que cueste pasar. Sí, efectivamente, puede ser posible que esto acabe en algún momento, a no ser que se haga el coronavirus 20, ¿no?, lo que hablábamos el otro día. No, no, no creo. No sé, la verdad es que estamos en un mundo con cambios. Siempre ha sido así, todo hay que decirlo, siempre ha sido así. Lo que pasa es que esto es desconocido, ¿verdad?, y es un poco peculiar. Entonces, vamos a ver lo que pasa. Ya hablan de al menos un mes más de confinamiento y evidentemente un hombre como tú, unido al deporte, se le ha ocurrido cosas. Tú me has mandado imágenes, no sé si me vas a mandar otras más. Las vamos a incluir al final, ¿te parece? Y cuéntanos qué es lo que podemos hacer para entrenar en casa. O sea, yo estoy pegándole a la bicicleta estática, por una casualidad, y le estoy dando. Pues lo cierto es que la bicicleta estática es una de las actividades muy recomendables, porque te mantiene muy sana la musculatura. La parte inferior, al estar confinados en espacios pequeños, la mayoría de la gente, pues es la más complicada de trabajar para hacer cambio. Tener una bicicleta estática, una pequeña cinta en casa, más complicado, o una maquinalística, considerarlo un lujo, no dejéis de utilizarla. Yo, por mi parte, pues lo que he hecho es cambiar el espacio. Tengo que decir que vivo, mi vivienda está a 20 metros de locales que les voy transmitiendo. Entonces, lo único que hago es bajo, entro yo solo y salgo yo solo. Y aquí me he montado un pequeño gimnasio de entrenamiento funcional, que es una de las actividades a las que yo también me he dedicado en los últimos años, tanto para entrenar a mis grupos como para entrenar individualmente a gente como personal trainer o como actividad en algunos de los gimnasios en los que impartir actividades. Y, bueno, pues la mayoría de las veces lo que tenemos que hacer, primero es tener un poco de sentido común, porque no vaya a ser que en un mes o dos meses pretendamos volver a los olímpicos. Bueno, todavía tenemos un año, un año tenemos para llegar a las olimpiadas. Claro, hay 1.500 vídeos en la red de gente haciendo cosas que su vida ha hecho. Y aunque sea como la edad, porque ahora mucha gente que aproveche para iniciarse en la actividad deportiva, pues efectivamente lo que hay que hacer es iniciarse en la actividad deportiva y adecuarse un poquito al nivel que hayas tenido anteriormente, ¿sabes? Entonces, lo que sí que se puede buscar en internet, que sí que hay cierto, que además de haber muchos amateurs, también hay muchísimos profesionales que están ofreciendo su ayuda con muchísimo nivel. Yo estoy intentando seguir un poquito a muchos de los diferentes niveles, pues por debido a mi naturaleza de trabajo, pues mucha gente me pregunta y me consulta qué hacemos. Entonces, pues yo intento hacer cortes, buscar vídeos cortos, unirlos y dirigir la actividad de gente que está en sus casas, pues para que lo hayan lo mejor posible. Eso es buena idea. Yo, mientras que estamos hablando, pues evidentemente como yo tengo un croma detrás, hemos metido imágenes, de las cuales me mandaste tú. O sea, utilizas lo que hay en casa para entrenar, ¿verdad? Yo he visto, levantas barriles de cerveza, algo más complicado que ahora vamos a decir de ello, para tener en casa, pero bueno, hay gente que tiene barriles de cerveza también, ¿no? Hay algún afortunado que tiene barriles de cerveza en casa. Yo levanto botellas de seis litros y medio de agua mineral, que también vale, ¿no? Que también vale. Vale muchísimo. Estoy diciendo que prácticamente cualquier cosa, y es una de las cosas que en los supermercados son baratas y accesibles y reciclables. Cualquiera cuando acaba su agua puede volver a rellenarlo y volver a utilizarlo para pesos para entrenar con mucha facilidad, siendo además pesos adecuados para hacer rutinas con un millón de ejercicios diferentes. Efectivamente, las posibilidades son infinitas. Pero también hablábamos, por ejemplo, que también se ha visto, se está viendo, que utilizas taburetes, taburetes del bar para hacer flexiones, ¿no? Sí, utilizo muchos medios, pues con dos taburetes equilibrados en altura o desequilibrados en altura, pues intento hacer como flexiones en paralelas, como si fueran unas paralelas de las que a veces actualmente encuentras en los gimnasios. En función, porque tengo dos diferentes aquí delante. Y utilizo diferentes agarres también para utilizarlos, pues para hacer diferentes preces, ejercicios de presión para el pectoral, para los ombres. Y bueno, utilizo también un aparato que es indispensable para cualquier trainer, que es el TRX, el entrenamiento en suspensión. Y ahí sí que tienes un margen de maniobra muy amplio, pues para hacer prácticamente todos los ejercicios del cuerpo. Son aparejos que son fácilmente encontrables online y que, bueno, yo pues tengo la suerte de haberme podido comprar uno de los aparejos caros, pero muy similares ahora mismo. Son muy habituales en establecimientos normales de deportes, precios muy asequibles, que van en un rango desde los 20 a los 200 euros. Pero muchísima gente en el de 30 euros, en el de 40 euros, va a encontrar perfectamente cuiertas sus necesidades. Vamos a seguir hablando de eso ahora en la segunda y última parte, que ya sabes que estos dos programas son mucho más ágiles y más rápidos. Y ya entremos en esas tablas de ejercicios o lo que tú quieras contar acerca de ello, ¿vale? Y ahora recordarles que tengo aquí a Golfing, que no tiene coronavirus, pero que es carnívoro. Así que suscríbanse porque se lo mando a casa, ¿vale? Ahora volvemos y no se me vayan y véanme los consejos. Ahora mismo estamos aquí de vuelta. ¡Gracias por ver el video! 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 Radio y Televisión, las de Arte Nogal, las de Río Cerezo, las de la fábrica de mesas y sillas, las de Pumbo 4, las de Green City Golf, las de Campamento de Football.com, las de un largo etcétera de personas que les va a dar un servicio espectacular. ¿Por qué? Porque somos un equipo familiar, mi mujer, mi hija y yo, y les va a gustar. Están buscando una propiedad en Asturias, en Madrid, en Barcelona, en cualquier punto de España, incluso en cualquier punto del mundo. Centuri21 se lo va a dar y específicamente Centuri21 Antilla con dos sedes en Madrid les va a dar perfectamente ese servicio hasta si necesitan un campo de golf. Les voy a dar la página web que es un poquito especial. Centuri21.es barra agencias barra Antilla. Visítenla y ahí van a encontrar todo lo que necesiten. ¿Quiere llevar la mejor jorgorra, la mejor visera, el mejor sombrero de golf? La GIT. Es la mejor marca estadounidense y mundial que le va a dar ese material que necesita para jugar al golf y para la vida en general. ¿Están queriendo aprender de golf? ¿Quieren conocer el golf latinoamericano y mundial? Hay una revista que les se lo va a dar. La revista se llama Soy Golfista y su página web soygolfista.com.co.co, como dice mi amigo Rodrigo, su editor. En ella van a encontrar los mejores artículos, no solamente de golf, sino de muchas más cosas. Bueno, y a mí. Y yo no estoy escribiendo mal, a ustedes les gusta, así que yo les agradecería que lean soygolfista.com.co. Y también mis artículos, que uno hace lo que puede. Oye, suscríbete, suscríbete a Coaching Gold Radio y Televisión, a Radio TV Golf, a Televisión Golf y, por supuesto, a... La épica española. Ah, ahí lo tenemos. Alfredo, ¿tú escuchas y ves Coaching Gold Radio y Televisión? Espera, no es nada forzado, ¿eh? No, 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 por supuesto, desde que nos conocimos ahí en Río Cerezo, lo tengo muy presente y lo veo, y lo veo cada vez que haces el programa. Muchas gracias, tío. Esto, ya ven, un megaprofesional ve y escucha Coaching Gold Radio y Televisión. Muchas gracias. Volvemos. Aquí estamos de vuelta. Oye, entra al grano ahora, cuéntanos qué es lo que tenemos que hacer para salir con menos kilos y en forma del confinamiento, ¿eh? Para salir con menos kilos, primero, no está tanto tiempo en el sofá, comiendo palomitas, ni pipas, ni... Ahí las... Ni colas, ni cosas de esas, que entiendo que es complicado, porque la oferta televisiva de estos días es espectacular. Lástima, no se puede escoger siempre igual, pero una vez que nos levantemos, pues yo, pues la mayoría de los días estoy intentando hacer un par de sesiones, ¿no? Una en la que los estiramientos y las respiraciones son importantes. Estoy intentando seguir a una profesora de yoga online bastante interesante, bastante popular y la verdad que me parece de muchísima utilidad. Ya había hecho eso en otros momentos, pero estoy intentando retomarlo porque a nivel salud es muy recomendable y, bueno, creo que es muy... muy pragmático, además, porque muchas veces entiendo que a estas alturas hay gente que cuando se levanta el sofá después de muchas horas ya me duele la espalda, me duele el cuello y tal cosa. Clases de pirates, iniciación, de yoga, iniciación, son muy recomendables y ahí sí que hay un control de plataformas online. Habría que buscar una parte buscando tal cual, pirates, iniciación, yoga, iniciación. Estoy siguiendo una profesora, voy a hacer un poco de medicina gratuita, que es, bueno, es famoso porque ya ha iniciado, supongo, hace tiempo, Shuman Lang. Y la tía, la verdad que me parece espectacular porque te hace muy fáciles de seguir sus rutinas, ¿no? Al margen de esto, después sí que inicio, pues en otro momento del día, sí que intento tener otra actividad que me cubre de media hora, en función de la intensidad que le tenga una hora. La mayoría de estas intentamos empezar con un calentamiento que lo único que significa es eso, elevar la temperatura de tu cuerpo para no empezar de sopetón y poder conseguir que tus músculos estén con más sangre y más elásticos a la hora de iniciar pues una actividad que es la que me gusta, las actividades de fuerza, ¿no? Y el calentamiento como mucha gente tiene propiamente dicho. Yo particularmente pues intento hacer algo estático. Yo aquí sí que tengo espacio y tengo materia, es decir, salto a la cuerda. Muchas veces lo que hago es salto a la cuerda. Tengo una cuerda de boxing, una cuerda de velocidad y me hago unos minutos saltando a la cuerda. La verdad es un ejercicio recomendable porque te activa las muñecas, los hombros, obviamente las piernas y el cardio. Saltar a la cuerda es una cosa que yo no llevo tiempo sin hacer, que tengo que decir que me está costando, pero creo que hay una mejora diaria muy alta. Hay que sobrellevar lo mejor posible las agujetas que te puedan generar en los celos y altas. Es un poquito de fe, pero la mejora es muy alta. También hacemos ejercicios estilo jumping jacks. En todas las ejerciciones de esos ejercicios hay vídeos muy cortitos casi en cualquier sitio en la red para ver la ejercición de esos estáticos jumping jacks. Y muchos ejercicios, elevaciones de rodillas a distintas alturas, técnica de carrera, talón glúteo. Y luego intento hacer sentadillas con diferentes alturas de subida y de bajada, ¿no? Y pues para acabar la condicionar y de subir la temperatura, menos calentamientos. En cuanto a esa subida de temperatura, pues me llevo aproximadamente unos 7 minutos. Más otros 3 o 4 minutos que me llevo para estirar levemente. Yo formo parte de la facción que preferimos estirar un poco más largo al final de la actividad que no como para condicionarlo y frenar toda la subida de temperatura que hemos tenido en principio. Me parece un poco más consecuente. Yo soy en esa línea, hay otra línea que pues dice otras cosas. A mí me pasa nada mal. Y luego a partir de ahí yo lo que estoy planteando la mayoría de los días son circuitos de los que se llaman full body, ¿no? En los cuales puede haber una transferencia de sangre muy alta entre el tren superior e inferior. Lo cual hace que el corazón traga con B es una forma más continua y más alta. Y que lo hice también un poco para paliar esa falta de espacio para hacer entrenamiento cardiovascular. Porque yo sí que no tengo bicicleta, ni cinta, ni elíptica en casa, ¿no? La mayoría de la batería que teníamos lo había desplazado al padellón cuando hacemos cosas, actividades. Claro, y ahí no puedes ir, evidentemente. O como ves en los vídeos, pues es como una regla. Pues en los circuitos full body lo que intento meter pues es el trabajo. Trabajo continuo en circuito, pues flexiones de diferentes tipos, pues para trabajar la parte de los pectorales, la parte de los tríceps. Hago también mucho tema de que están y de moda desde hace algún tiempo, de las planking, las planchas abdominales para el trabajo de correr. Inmediatamente intento transferir a otra zona y pues trabajo después los hombros, tanto con los taburetes, como se ve en algunos de los vídeos, para ir haciendo elevaciones laterales. O con los preses que hago con los barriles de terrestre. Sí. Para activar la musculatura de los hombros. Después intento trabajar en la escalera de agilidad, pues también haciendo diferentes combinaciones de juego de pies para darle un poquito de velocidad, con squats, con sentadillas profundas, medias sentadillas, sentadillas en el salto, para trabajar las piernas. Y automáticamente, cuando acabo ahí, pues vuelvo a hacer alguna de las partes que me falten del tronco. En este caso, según estoy diciendo, pues la voy a tener que hacer remos con remos para trabajar la espalda. Intento hacer secuencias de cuatro o cinco ejercicios seguidos, en los cuales mezclo el hombro con core, espalda con sentadillas, flexiones, para ir trabajando parte de arriba, parte de abajo, para tener un movimiento más alto de sangre. En los trabajos, pues trabaje de alguna manera con este esfuerzo. Si no, simplemente, pues eso. Mucha gente que no se acostumbra a hacer nada, debería de ir probando series cortas. Considero una serie corta, pues aquella que va desde las cuatro repeticiones hasta las cinco repeticiones. Desde, pues probar su fuerza haciendo, por lo tanto, sentadillas. Ejecución también es fácil de encontrar, simplemente poniendo en los buscadores correcta ejecución de sentadillas, ¿no? Poder medias sentadillas hasta ver que son capaces de tener su peso con cierta facilidad a veces, de diez a quince veces, pues para poder ir incorporando un poquito de peso. Y el peso, pues son esa garrafa de agua que decimos antes, que se puede agarrar una para bajar. Muchos deportistas salen con sus hijos colgados para hacer las sentadillas y eso. O de la misma manera, probar su fuerza haciendo flexiones. Buscar una correcta ejecución de flexiones. Y si nunca las has ejecutado, pues probar para levantar tu peso solo de forma parcial, apoyando las rodillas en el suelo. Y luego, pues para otros trabajos, pues toda la dinámica en el mismo aspecto. No se puede hacer todo con la autocarga completa de tu cuerpo si no has hecho nunca nada, porque no tienes reexpresión, porque tampoco tienes un monitor. Y si tú te estés asesorando sobre las posturas, que son muy importantes, la técnica es la que te lleva a la mejora de la fuerza. La que te hace mejora progresivamente. Si no, pues muchos tenemos la tendencia a ser un poquito caduros en el derma, ¿sabes? Y moverte de cualquier forma y al final, pues espero el remedio de la enfermedad y acabas teniendo que parar por lesiones que muchas veces son dadas por las malas posturas. Pero bueno, afortunadamente te digo que ahora mismo en la red estamos muy surtidos de pequeñas guías para iniciados, pero sobre todo, si no has hecho nunca nada, no tengas prisa. Cualquier cosa que hagas ahora, por poco que sea, va a ser beneficiosa. Es algo que antes no hacías, que espero que la gente extienda más allá de lo que es la cuarentena, porque como estás viendo estos días, pues cuanto más saludable estés y mejor tengas tu sistema inmunitario, y obviamente tu sistema inmunitario está mejor, cuanto mejor estés tú también físicamente, pues menos miedo. No quiero, sí, prefiero usar miedo que respeto, porque respeto a estas situaciones hay que tenerla siempre. Más bien, estamos viendo que hay deportistas de primer nivel, jugadores en NBA, jugadores de fútbol, en prácticamente todas las disciplinas hay algún jugador que ha adquirido el virus por el virus, y algunos han necesitado la asistencia hospitalaria, que a veces es gente un poco más que sana. Pero esta adquisición de buenas costumbres durante este periodo de tiempo, sin la inmediatez ni la prisa de me tengo que ir porque tengo que irme a cualquier actividad de las que hacíamos antes, pues creo que deberíamos aprovechar a los hábitos saludables que nos da el deporte y ser más fuertes. Ser más fuertes y coger rutinas. Se nos acaba el tiempo. Ser más fuertes y coger rutinas. Volverás, ¿te apetece? Volver otro día y charlar más sobre esto. Con vosotros me lo paso muy bien. Mándame más imágenes, si tienes, ¿vale? Sí, sí, sí. Y van a salir después justo de que hayamos acabado el programa y también han ido saliendo detrás de mí para que se vayan viendo. Y cualquier cosa... Siento la calidad de las imágenes en ese caso, pero no estaban grabadas con buena luz. Pero bueno, estamos cambiando los horarios. La primavera ya ha llegado, la luz es más larga a lo largo del día. Y bueno, las siguientes que mandemos seguro que van a estar con mejor calidad y espero que sean aprovechables para mucho tiempo. No ha sido bueno el sonido, que lo comentábamos, pero el problema es que hay mucha gente en Internet a todas horas ahora y las cosas se complican. Pero bueno, de todas maneras, el otro día salió Revilla en el hormiguero y no se le entendía nada. A ti se te ha oído, así que no hay problema. Oye, volvemos, ¿vale? Gracias por estar ahí y Armando estar a vuestra disposición de inmediato en este confinamiento otro día. Y no hacemos publicidad de tu bar todavía porque no está abierto, como ningún bar de España, ¿no? No, efectivamente. Y ni se le espera, vamos. La verdad que tenemos muchas ganas. Una de las cosas que nos han llevado a esto es el gusto por trabajar con la gente. Y cierto es que ahora mismo se echa mucho en falta ese contacto con la vida diaria. Qué afortunados tenemos que pensar que somos cuando tenemos esas poquitas cosas. Estoy seguro que volverá y volverá muy pronto. O un poco más tarde, pero volverá y todo se normalizará. Amigo, te espero pronto. Señoras, señores, amigos, espero muy pronto a todos ustedes en el siguiente programa que me figuro que será en dos días. Cuídense. Chao, hasta luego. Estamos Coaching Gold Radio Televisión. Pues Holiday Gold nace hace ya algunos años, en 1991, de la mano de un sueco recién llegado a España. Y con mucho tesoro, mucha fe y muchas ganas comienza la distribución de algunas de las marcas que hoy en día son las líderes del mercado. Siempre dice en un Ford Fiesta, sin aire acondicionado y con una base de operaciones únicamente con una cochera llena de ropa, haciendo toda la ruta de España y Portugal, vendiendo toda esa ropa y esa mercancía. Holiday Golf actualmente es uno de los líderes del mercado europeo en distribución de golf, con más de 40 marcas en cartera. Y dando servicio a prácticamente todos los campos de golf de España, Portugal, parte de Marruecos, Italia, Escandinavia. Y ahora empezamos la distribución en Francia de algunos de esos productos y en el resto de Europa e incluso Turquía que estamos empezando a crecer allí. La diferencia es la atención al cliente, el tener siempre un servicio de primera calidad, una respuesta ante un problema y una rápida respuesta tanto a la hora de solucionar cualquier tipo de problema o necesidad que surja en esos clientes. Los principales objetivos de Holiday Golf Group son hacer que la industria del golf se desarrolle, crezca, sea rentable y de la mayor calidad. Escuchas y ves. Coaching Golf Radio y Televisión.